Hola, bienvenida, bienvenido a Damas, bienestar holístico, oráculo, lectura de cartas de ángeles de la semana del día lunes 8 al domingo 14 de abril del año 2019. Como te encuentras, espero que te encuentres muy bien, sabes que este video lo estoy publicando algo adelantado y bueno ya después de este video ya serán regularmente los videos como lo he hecho en el pasado. Como sabes se empezó la lectura con las cartas de Doreen Virtue de la Virgen María que son estos de acá. Me guío por mi intuición para saber cuál es el mensaje de la Virgen María para todos nosotros para esta semana. Y me guío por mi intuición. Como verás hay veces en las que tarda un poquito hasta que no tenga toda la certeza de que esa es la carta adecuada. No la saco, hay otras veces donde es rapidísimo. Entonces bueno, me guío por mi intuición. Escucho mi voz interna como decía en la última carta de la semana pasada. De mis cartas que no están a la venta, escojo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana y hago lo mismo, me guío por mi intuición. Recuerda, las cartas simplemente son un medio. No es tan importante que sean estas cartas o que sean tales cartas, sino simplemente que sean, son un medio. En el sentido de las cartas de ángeles me gustan mucho más que las cartas del tarot, porque todos los mensajes son positivos. En el tarot tradicional hay cartas que son negativas y por lo mismo no me gusta utilizar el tarot, porque pienso que en realidad todo proviene del amor incondicional y todo es positivo. Muy bien. En esta ocasión decidí utilizar las cartas de Doreen Bircher de la sanación con ángeles, que es el primer set que sacó Doreen, que a mí me encantan. Al principio no me gustaban mucho, porque nada más tiene una palabra, pero conforme a su uso y a la práctica me encantaron porque es muy conciso y muy claro el mensaje. Cuando pasa esto, que viste que cayó una carta sin que yo la escogiera, esa es la carta adecuada. De hecho, solo es una. Pensé que podrían haber sido varias. Entonces, bueno, brincó la carta y es la que escojo. ¿Ok? Muy bien. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana, del 8 al 14, lo siguiente. Truth, verdad. Es el arcángel Gabriel, que se le representa con una gladiola blanca. Y a Gabriel se hizo mucho presente el día 24 de marzo, que es el día en el que lo llegamos a conmemorar y a celebrar. Y bueno, está haciendo hincapié en que utilicemos la verdad, la honestidad desde el corazón. Y la carta dice lo siguiente. I'm lovingly honest with myself and others. Soy amorosamente honesta, honesto, conmigo misma, conmigo mismo y con los demás. ¿Ok? Y hago hincapié en el amorosamente. Y a Gabriel también se le representa la parte de la gladiola blanca, como ya he mencionado, con la estrella de David, a través de la trompeta, porque es el arcángel de la anunciación, de la comunicación divina. Muy bien. Bueno, prosigamos para el día lunes y martes. La carta dice, humildad, gratitud. Es el arcángel Sandalfón. Y dice, arcángel Sandalfón, humildad proviene de humus, que significa tierra. Gracias, Sandalfón, por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Aquí todavía llegaría a anuar de que doy gracias por mi esencia, por mi manera de ser, por mi alma. Hay gente que luego se hace bolas con la humildad. Hay una humildad que proviene de la sencillez y de lo abstracto, que dice, ok, este es el origen, esta es la esencia, este es el centro de donde sale todo. Y hay una humildad mal empleada en la cual es como, yo no soy digno de, ¿no? Que viene un poquito a través de la iglesia esta situación. Entonces, esa es una humildad mal empleada. Pero si tú das gracias por tu origen, por tu esencia, por ser quien eres y te reconoces desde tu esencia, entonces, bueno, es cuando empiezas a dar gratitud por quien eres, por lo que tienes, por la gente que te rodea, por las experiencias que estás teniendo y demás. Ok, de eso se trata esta carta. Pero el miércoles y el jueves, la carta dice lo siguiente, consuelo. Y es el arcángel Asrael y dice, ayúdame a encontrar el alivio y consuelo en esta situación. Respeto la voluntad divina. Encuentro la paz y la tranquilidad. Amén. Así se ve la carta. Y bueno, cuando sale esta carta, que es una de las pocas. Ya terminé el reloj cucú. Que es una de las pocas cartas. Que podrían ser así como que un poquito, uff, consuelo. No me van a consesolar por una situación. O sea, donde podrías decir que hay alguna connotación negativa. Pero yo hago hincapié en lo positivo. O sea, el consuelo. Nos van a consolar, ¿no? Hay veces que nos consuelan porque, pues, el plan divino y el plan humano no coinciden. No tienen sincronía. Esto lo comento en mi libro. Entonces, pues, hacemos a veces berrinche. Puede ser, ¿no? Que chin, esto no salió como yo quería o como lo tenía planeado. O puede ser que sea un consuelo por la pérdida de alguien o algo. Entonces, bueno, este... Lo importante es saber que está alguien ahí para consolarnos. Y si no es una persona física que esté ahí. Los ángeles están ahí presentes. Entonces, cuenta con los ángeles. Todo está bien. Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice... Sanación, sanador. Es el arcángel Rafael, el arcángel de la sanación. Y dice, arcángel Rafael, tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Así se ve la carta. Entonces, bueno, no te preocupes. Todo va a estar bien. Todo va a estar en armonía. A través de ti. Con la ayuda de Rafael. Recuerda, Rafael, quita obstáculos y abre caminos. Entonces, puede ser que esta semana no sea muy sencilla. No sea muy fácil. Pero, eso no significa que no tengas solución. ¿Ok? No podemos tampoco estar en la celebración y en la fiesta constantemente. Entonces, bueno, todo está bien y tú sabes cómo sanar esta situación. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo. Esta carta dice lo siguiente. Guía divina. Así se ve la carta. Entonces, bueno, permítete que la corte celestial te guíe. Se comunica contigo a través de tu intuición, a través de tu goza interna, a través de visualizar las cosas, o escucharlas, o sentirlas, o saber las respuestas. Pero, la guía divina ahí está. Entonces, bueno, nuevamente cerramos con el ciclo de la verdad y de mantener nuestra fe en alto de que todo está bien. Que sea una muy bella semana. Hasta la próxima ocasión. Muchísimas gracias por compartir y por ser parte de Adamas Bienestar Holístico. Con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.